En el caso de un asesinado el pasado 2 de agosto en San Luis de la Paz, Guanajuato, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato logró la detención de Roberto N., alias El Borrachito, en una operación coordinada con la Fiscalía de Querétaro. Esta detención fue en la delegación Villa Cayetano Rubio, Huesta China, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Es uno de los dos autores materiales. Ya hay una orden de aprehensión contra el otro presunto autor material. Ya se calificó de legal la detención y se le vinculó a proceso penal por el homicidio de Ernesto Méndez Pérez. El móvil, según informa la Fiscalía, tuvo que ver con un tema de extorsión por el negocio Mascahuamas que la familia de la víctima tenía en esa localidad de San Luis de la Paz. Siguiente, en el caso del cuadro que aquí se presenta cada semana, son 11 casos, hay 29 detenidos o buscados y 21 vinculados a proceso penal. Siguiente, informar que en el caso de Antonio de la Cruz, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía para Delitos que Atentan contra la Libertad de Expresión, informa que van muy avanzadas las investigaciones y que en breve seguramente estarán judicializando. ¿Sería cuánto, señor presidente?